Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar un cocodrilo lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo la forma de la cabeza por aquí ubicaríamos los ojos vamos a hacer dos curvas, algo así como una M y abajito los círculos de los ojos ahora vamos a sacar la boca que es bien alargada y abierta entonces vamos a hacer acá una curva y aquí vamos a hacer otra curva así y luego continuamos así redondeado hasta aquí abajo aquí vamos a hacer una curva como para mostrar que tiene la boca abierta y por acá vamos a hacer la curvita en la parte de abajo algo así vamos a hacerle los colmillos así por acá igual simplemente haciendo unos triangulitos y por acá vamos a hacer otra pequeña curva que se vea que es como el orificio de la nariz pero que está del otro lado y por eso se ve más pequeño vamos a hacer aquí otra curvita como para continuar con la forma de la cabeza ahora empezaría el cuerpo vamos a hacer una curva alargada así y por aquí abajo igual una curva alargada que se dobla más o menos así de esta manera sería todo el cuerpo de nuestro cocodrilo ahora vamos a ubicar acá las manos y las patas sacamos acá una curvita de esta manera para la mano y aquí simplemente hacemos tres chucitos para los dedos para la pata trasera la vamos a hacer muy parecida a esta pero con la curvita aquí un poquito más larga algo así de esta manera bajamos y hacemos los deditos nada así ahora vamos a hacer la curvita que divide los colores como es la panza del cocodrilo así y hacemos las franjas de esta manera vamos a borrar acá los detalles que van por medio de la pata para que no nos confundamos ahorita entonces ya vemos que ahí tenemos la pata vamos aquí a hacerle un poquito como de relieve a la espalda que se vea que no es plana la espalda sino que tiene bastantes como relieves así y por aquí en la espalda también vamos a hacer otras linecitas que se vea que tiene textura y listo así entonces terminamos el boceto ya podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles yo voy a empezar aquí por los ojitos así los vamos pintando de negro dejando un pequeño espacio en blanco a mi me gusta que parezca que los ojos tienen como una especie de brillo y ahora vamos a hacer la curvita como en las cuencas ahora vamos a hacer acá la nariz el huequito de la nariz y juntamos con los ojitos para la boca vamos a hacer aquí la curva y de una vez mandamos esta curva larga hasta acá hacemos el orificio como la curvita donde va la otra nariz o el otro huequito de la nariz y luego podemos hacer de una vez los colmillos de arriba ahora vamos a hacer la parte de la boquita de abajo así hacemos también los triangulitos de los dientes y ahora nos vamos con el cuerpo primero vamos a hacer voy a hacer la mano y luego la pata así de esta manera ya tengo una mano ahora vamos a hacer la pata siguiendo como ya ven simplemente los trazos del boceto ahora voy a acá juntar la pancita entre ambas piernas y ahora voy a hacer la parte de la espalda que dijimos que no era lisa sino que tenía varias montañitas así a lo largo de toda la cola así y acá juntamos de esta manera así luego hacemos también la linecita aquí del pecho aquí tanto en la parte de la cola como aquí abajito de la panza así para terminar vamos a hacer la linecita que le da como esa textura a la piel del caracol que se vea que no es plano borrando entonces las líneas guías que hicimos con el lápiz hemos finalizado nuestro dibujo de un cocodrilo de una forma muy fácil y rápida ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.